Os voy a dar el documento oficial del gobierno de España. Ayer, como ya sabéis, a las 18 horas tenía programado un vídeo muy importante que dejaba al gobierno patas arriba, pero de un documento que ellos mismos hicieron y yo pensaba que era muy listo, que había podido sortear al algoritmo, que a mí no me afectaría porque hablé en palabras clave, pero que se entendía perfectamente. Puse la miniatura yendo con cuidado, el título yendo con cuidado, no poniendo las palabras que tocaban, pero el algoritmo en menos de un minuto a las 6 y un minuto ya me ha mandado una notificación en YouTube que me decía, tu vídeo ha sido eliminado. ¿Por qué? Por desinformación. Pero tranquilo, que puedes hacer en este link un curso para ir con cuidado y aprender estas cosas. Lógicamente no hice ningún curso ayer para esto, pero lo importante es que dice que es desinformación. ¿Qué desinformación puedo decir yo si es un documento del propio gobierno del Ministerio de Sanidad? ¿Qué desinformación hay? Es imposible porque es un documento suyo oficial, ¿vale? Que no lo dan en ningún lado, que no lo veis en ningún lado porque hay censura, etc. Pero es un documento suyo, por tanto no puedo desinformar si únicamente os brindo el documento que ellos del gobierno oficial han realizado. Pero bueno, eso es otro tema y al final aquí hay un montón de censura y lo que he hecho es directamente, aquí no lo puedo adjuntar el documento porque si no volverán a tirar el vídeo, es brindároslo en Telegram. Tenéis el grupo VIP gratuito de Telegram, os dejo el link del grupo en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado y desde allí le dais y os voy a poner el documento para que en un clic lo tengáis abierto y os lo bajéis, os lo guardéis desde el ordenador o desde el móvil, allí lo tendréis, os lo vamos a hacer, os lo voy a dar de esta manera para que no vuelva a haber censura. Lo que he puesto en este vídeo es censurar y luego Bambi es bonito que eso lo hace un abogado contra la demagogia que le han censurado los vídeos y le han eliminado vídeos mil veces y cuando pone Bambi es bonito pasa todos los filtros, pues por eso yo he puesto en miniatura Bambi también y he dicho Bambi es bonito. Bueno, espero que el camino esté correcto, vais a la descripción, tenéis el link del grupo de Telegram. Si luego no queréis uniros al grupo no pasa nada, os unís, lo descargáis, si queréis el documento os lo lleváis y os salís del grupo. No os pido que entréis al grupo, solo os pido esa vía para poder sortear la censura y lo que me eliminaron ayer el vídeo. Por tanto, vais a Trenat, tenéis el link en la descripción y el primer comentario fijado, os lo bajáis, lo veis y vosotros mismos sacáis conclusiones terroríficas de este tema y de este documento. Bueno, quedamos así. Muchas gracias por estar ahí y buen lunes.